Ya estaba muerto, tenía una campaña de tres días, amado hermano, y algo sucedió, Dios nos envió allí, hermano, el poder de Dios se manifestó, el Espíritu Santo levantó ese hombre de la cama, iban a ver, ya eran católicos, iban a ser con vacas, comida, carne, pero Cristo llegó, llegó la resurrección y la vida, le dio vida, se levantó el muerto, ya no había ya el novenario, ya no había fiesta. Ahora lo que reinaba la, aleluya, la palabra del Señor, campaña evangelística, hermano, esa fue la promoción que el Señor utilizó para que aquella campaña se llenara, donde Dios hizo milagros, sanidades, donde Dios levantó paralíticos, aleluya, hemos visto la mano de Dios, hemos ido también allá a San Tomás, Culebra, Centroamérica, villas mayores, villas menores, hermano, no tengo palabras, ¿verdad?, desde todos los países que el Señor nos ha llevado, ahora vamos a la República Dominicana a llevar a los niños de la iglesia. A ver, 10 veces a la República Dominicana. A ver, 10 veces a la República Dominicana. A ver, 10 veces a la República Dominicana. A ver, ¿qué pasa ahora? Pero no es porque ella no había ido antes, esta es la favoradora décima o décima que ella va a la República Dominicana. En Canadá, tenemos una obra en Canadá, hemos ido 10 veces. ¿Qué es lo de Canadá? Sanidades, liberaciones, hermano, Dios se movió de una manera poderosa, Dios sigue moviéndose, los milagros no han cesado, al contrario, aleluya, Dios sigue obrando de manera especial. Hay una palabra, ¿verdad?, que Dios me había entregado, es de tu Benjamín viene, tu Benjamín viene, aleluya, esa palabra se encuentra, aleluya, en el libro de Jesús, capítulo 45, dice la Sagrada Escritura. En nombre del Padre y Espíritu Santo, Génesis, capítulo 45, el versículo número 4, dice, pero José les dijo, acercados ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a beneficio. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años, los cuales no habrá aradas ni ciegas. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una que va en liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, Dios llamó a un hombre llamado José, a un hombre que fue vendido, a un hombre que sus hermanos le tenían envidia y celos, que tenía sueños, que se la entregaba a su padre, se lo decía a su familia, pero ellos no entendían. Quizás tú estás teniendo sueños, visiones, y no los entiendes, porque no es el momento de Dios, porque José no entendía la capacidad espiritual que Dios le estaba entregando. Llega el momento que cuando dice la Biblia, que entonces José fue vendido, todo lo que sucedió con él no murió, fue preso, encarcelado, pero Dios lo levantó, Dios lo llamó, aleluya, a ser gobernador, a gobernar el territorio que Dios le entregó. Tú tienes que gobernar el territorio que Dios te dio, tú tienes que gobernar el territorio que Dios te dio, tú tienes que gobernar el territorio que Dios te ha entregado. Aleluya, dice la palabra que cuando hubo hambre, porque va a llegar un momento en que va a dar hambre, a tu familia le va a dar hambre espiritual, le va a dar hambre espiritual a tus amistades, le va a dar hambre espiritual en tu trabajo. Donde quiera que tú vayas va a haber hambre espiritual, pero va a haber un goce que significa fructífero, el que añade hijos, que tiene la palabra que te va a contestar. Algo tan grandioso fue que cuando vinieron sus hermanos, él preguntó por su padre, preguntó por su Benjamín, y su Benjamín era su hermano de sangre, de Raquel, también su madre. Pero algo pasó que cuando Raquel tuvo a ese hijo, lo llamó hijo de mi dolor, no vuelvas a llamar a tu hijo hijo del dolor, no vuelvas a poner tu boca, a estar reclamando, porque con los dichos de tu boca, tú marcas a tus hijos. En un momento dado que ella muere, antes de morir, ella dice, hijo de mi dolor, hijo de mi sufrimiento, pero un padre patriarca, hombre de Dios, le dijo, no, va a ser hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. Eso es lo que significa Benjamín. Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel. Aleluya, pero no vuelvas a decirle a tus hijos, hijo del dolor, hijo del sufrimiento, sino llámalo hijo de mi diestra, y llámalo hijo de mi mano derecha. Así, Aleluya, cuando José lo manda a buscar, él llega, porque sus hermanos tuvieron que traerlo, tuvieron que aceptar algo. José no entendía los dones espirituales que él poseía, el don de ciencia tan terrible que tenía este muchacho. Aleluya, tus hijos no saben los dones que tienen y poseen, pero algo va a ser Dios, le va a dar hambre, le va a dar hambre de justicia, va a dar hambre de amor, hambre familiar, y van a llegar. Y ese Benjamín que tú le llamaste hijo del dolor va a llegar, ese hijo, Aleluya, Benjamín, tu Benjamín viene, tu Benjamínita viene. Yo vine a Cristo gracias a la oración de una madre, gracias a la oración de una mujer que no cesó sus rodillas. Así que hoy, en este hermoso día del Señor, allende de los madres donde tú me estás escuchando, tu Benjamín viene.